Paracas cavernas y paracas micrópolis. Muy bien, Andi. Dorian, dime su aspecto social. ¿Cuál es su aspecto social de los paracas? ¿Las informaciones? Aspecto social, Dorian, es decir, ¿cómo eran? ¿Qué tipo de pueblo eran? ¿Sacerdotes? 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 Bueno, también intervienen, pero también se caracterizan porque fue un pueblo de agricultores y guerreros. Y guerreros, muy bien, y guerreros. Dorian, en cuanto a lo que cultivaban, ¿te acuerdas de repente qué materiales o qué alimentos cultivaban? Este de algodón. Muy bien, muy bien, Dorian. Y, Dorian, ¿me puedes hablar de repente por qué los enterraban con ofrendas? Por sus riquezas, por sus familiares. Ah, muy bien. Porque ellos, ¿qué creían? Que enterrarlos de esa manera iban a resultar. Muy bien. Ellos creían que iban a regresar a la vida, ¿cierto? Muy bien, Dorian, excelente. Dentro de eso vemos también los pardos funerarios. Muy bien. Ahora, me va a hablar de Paracas Cavernas, Yasbel. Yasbel, háblame acerca de Paracas Cavernas. ¿De Paracas Cavernas, mi? Sí, buenos días, mi. Sí, buenos días, hija. Yasbel, Paracas Cavernas. Las Paracas Cavernas se refieren a fosas de enterramiento encontradas en Cerro Colorado. Ah, pero, hija, ese es según lo que hemos explicado en clase. Creo que has googleado, me parece. Según lo he explicado en clase, ¿por qué en la imagen se ve una forma de botella bajo tierra? Muy bien, Silvana. Muy bien. Yasbel. ¿Por qué vemos en la imagen una forma en forma de botella? ¿Por qué hay una forma de botella bajo tierra? Porque... ¿En qué hace diferencia Paracas Cavernas de Necrófonos? En su... Muy bien, Yasbel, no hay problema, pero te recomiendo estar un poco más atenta en la clase. La forma... ¿Por qué se diferencia Paracas Cavernas de Paracas Necrópolis, Rodrigo? ¿Qué, Miss? ¿Por qué se diferencia Paracas Cavernas de Paracas Necrópolis? ¿En qué se diferencia? En cómo enterraban a los muertos ellos en Paracas Cavernas enterraban en forma, o sea, acababan en forma de botella y ponían a los cuerpos. Al cambio, en Paracas Necrópolis lo hacían en forma rectangular. Muy bien. Esa es la diferencia. Excelente. La diferencia es la forma en cómo enterraban a sus muertos. Paracas Cavernas lo enterraban en forma de... Lo enterraban en forma de botella y Paracas Necrópolis en formas rectangulares. Muy bien. Ahora, Camila, ¿puedes explicarme esta parte de las cabezas con tus propias palabras? ¿Cómo es? Era policroma, o sea, en su decidería ponía más de colores. Muy bien. Esa es la cerámica. Camila, esa es la cerámica. Sí, está bien. Está bien la cerámica, pero la imagen que está aquí, las cabezas, ¿por qué tienen esa forma larga? Muy bien. También lo utilizaba para diferenciarte de otras culturas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían? ¿Te acuerdas? La frente y atrás les ponían dos cositas como piedras, las envolvían y les daban esa forma larga. Muy bien, muy bien, Camila. A ver. Daisy, Daisy, háblame de su aspecto económico. ¿En qué estuvo basado su aspecto económico? Sí, sí, entré. No entendí la clase. Ah, perdón, perdón, Daisy. Sí, sí tengo presente eso, pero recuerda, debes entrar a tiempo a la clase. ¿La clase se ha explicado aquí en Internet? No había recarga. Ok, voy a explicar eso también, porque sí mencioné. Aspecto económico, Joani, ¿por qué se caracterizan ellos? Para terminar. ¿Joani? Sí, yo estoy aquí, Miss. Ok, aspecto económico, Joani. Sí, yo le escribí por WhatsApp, que no tuve mucha señal, por eso no le pude escuchar bien. Ok, ok, ok. Muy bien, Max, dime, aspecto económico. Max, ¿está presente? Muy bien. Miss, aspecto económico. La pesca y la recolección de mariscos fueron la base de su economía. Muy bien, ¿qué más mencionamos de repente, te acuerdas? La agri... Cultura. Agricultura, ¿cierto? ¿Qué recolectaron ellos? Frutos. También Dorian mencionó un elemento que lo utilizaban para la medicina. El algo. ¿Qué más utilizaban? El algodón. Muy bien, el algodón. Muy bien, chicos. Bien. ¿Han entendido la clase? Los felicito. Ahora, recuerden que yo en el WhatsApp envié y les dije también en Formación Cristiana que la clase de Persona Social la íbamos a tomar aquí a través de Zoom. Por eso envié el link y les dije que por favor ingresen para explicar la clase a través de Zoom. Esta clase está grabada, así que lo pueden ver en cualquier momento. ¿Ok? Atentos, por favor, en el PRO, la próxima clase que nos toca también va a ser a través de Zoom. Así que tienen que estar pendientes en eso. Lo mismo en Formación Cristiana también vamos a explicar la próxima semana a través de Zoom. ¿Ok? Muy bien, chicos. Por favor, presten mucha atención a la clase. Recuerden que es necesario aprender. Ahora, por aquí yo tengo dos libros que hemos aprendido. Nos quedan tres minutos. Tengo dos libros. Uno es perteneciente a ICA cerca a Paracas y otro es de Ancash. ¿Se acuerdan dónde se desarrollaba la cultura chavín? En Ancash, ¿cierto? Como probablemente ya también se está acercando la semana de exámenes, a los que tengan de repente la máxima nota, a uno de ellos les voy a dar un libro de parte mía, los voy a dejar. Y para que ustedes puedan recogerlo de repente en el colegio. Y eso sí, solo los dos primeros estudiantes que tengan las más altas calificaciones de personal social. ¿Ok? Y el otro también. Si son dos, uno se lleva y el otro también. Si son tres, de repente vamos a hacer sorteo. ¿Ok? Así que es para que lo tengan esos libros que en lo personal yo no uso. Busco otras fuentes de información. Pero los dejo para ustedes. Solo los que tengan la más alta nota. ¿Ok? Así que por favor esmérense en lo que hacen chicos, haganlo todo como para el Señor. Nos vemos chicos. Ya llegó el momento de decir adiós. Les toca su otra clase. Les invito también. Bendiciones. Hasta la próxima clase. Bye, bye. Bye, Daisy. Bye, Mía. Bye, Doria. Bye, Mandela. Bye, Yasmel. Silvana. Camila. María Joani. Bye, bye, Andy. Nos vemos. Bendiciones chicos. Bye, bye. Chau, chau chicos. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.